¡Suscríbete al canal! Y vamos a escoger pues ahora sí que la ropa que llevemos en lo que sería esta carrera Y bueno pues vamos a escoger yo creo que esta moto Y bueno, casco yo creo que no me voy a poner porque tengo cascos horribles Tengo que comprar más por ahí Y bueno pues aquí está nuestro avatar Y no sé si apostar por alguien Hay un tipo que ha estado ganando últimamente que es este Y bueno vamos a apostar por él a ver si de perdida gana Si no pues ni modo Y bueno pues vamos a iniciar en lo que sería la carrera Esta es de motos en este caso Pero hay carreras muy guays que son como de carros super pros Y la verdad es que están muy guays Son nuevos y la verdad es que a mi me gustan mucho Perdonen si mi voz está un poco rara Es porque estoy con otro micrófono y además estoy un poco constipado Entonces por eso estoy hablando medio raro pero bueno Ahorita vamos por aquí Estamos en catorciavo lugar Que está pues ni modo Ahorita iremos ascendiendo del lugar Como podrán ver pues vamos ascendiendo Porque nosotros nos la vamos llevando más con calma que los demás Entonces los demás se van cayendo de la pista y todo eso Entonces es como avanzamos del lugar así en este caso Así que vamos a hacer aquí las curvas Hay que tener cuidado porque están muy cerradas Y hay que aprovechar a frenar Por ejemplo ahí ya estuve a punto de chocar contra esa roca Y bueno como les digo ahí otro tipo chocó Y ascendimos del lugar a octavo lugar Y bueno pues ahí la llevamos Tenemos que ir freneando en las curvas que se vean así muy cerradas Y tratar de acelerar cuando ya pasemos la curva Así no perderemos tanta velocidad Y bueno pues vamos a ir poco a poco Hay que tomárnoslo con calma Vamos en sexto lugar Que bueno pues está muy bien la verdad Y bueno aquí viene un aro con fuego Hay que tener cuidado porque yo luego he visto que se incendian las motos ahí Y explotan y la verdad es que está muy gracioso Pero espero que no me pase a mí Y bueno aquí la cosa es ir por la izquierda Izquierda a derecha, izquierda a derecha Esta pista ya la había jugado yo antes Y como podrán ver tenés que ir hacia el lado En el que esté abierto Porque hay una pared y si no te estrellas Y bueno pues por aquí hay otra rampa Hay que aprovechar a agarrar velocidad Por eso es que estoy haciendo tipo caballito ahí Y bueno vamos a irnos por el lado izquierdo Ahí tenemos que hacer una curva Medio extraña Y aprovechar a agarrar el checkpoint Y bueno vamos aquí a hacer la curva Uy que casi checo ahí Vámonos por acá Y vamos por el túnel Hay que tener cuidado porque En una de esas nos cae una moto y nos estrellamos Y nos quita Nos quita lugares Así que hay que ir rápido por aquí Hay que aprovechar a agarrar velocidad Aquí en lo que sería este Este túnel extraño Y vámonos por acá Para no chocar bien Perfecto Pues aquí la curva está muy cerrada Hay que tener muchísimo cuidado Ese tipo Me está tocando el claxon Pero bueno esperemos que Que se mate A ver vamos a ir por aquí Y Bien todo perfecto De momento Vamos a ir por acá Y ahí tenemos Estos propulsores Que estos Se suben demasiada velocidad Y los ponen más que nada Para que pueda subir La rampa esa de ahí Bien perfecto Pues vamos a caer aquí Con caballito Y así agarramos Más velocidad Pero hay que frenar aquí Porque en esas nos salimos volando Y perdemos ahorita El sexto lugar En el que estamos actualmente Muy bien Otro aro de fuego Hay que tener cuidadito Perfecto Pues ahí Tomamos muy bien la caída Y todo Todo va bien De momento ¿Por qué digo de momento? Porque en estas carreras Todo puede pasar Puedes ir en primer lugar Y Y chocas O algo O alguien te saca de la pista Alguien Cruel Y bueno Te sacan de la pista Y Desciendes hasta el catorciavo lugar Así Así suele pasar en estas carreras Así que no hay que confiarnos Y bueno Por ejemplo Ahorita Los que van en primeros lugares Entre ellos Están peleando Y se están sacando de la pista Entonces De momento Nosotros vamos bien En sexto lugar Ahorita nadie nos está peleando aquí Que de hecho Ahorita Alguien me va a rebasar por detrás Que bueno Lo vamos a dejar De todos modos Sexto Séptimo lugar No está tan mal Y bueno Vamos a ir por acá La cosa ahorita La cosa ahorita es no salirnos De la pista A mi lo que me interesa En estos momentos Es no perder El sexto O séptimo lugar Que tenga Y en séptimo lugar En este caso Y si se mata Alguien o algo así Octavo lugar Ese es el problema En estas carreras Que cuando Agarran el rebufo De velocidad Pues te arrebasan Y ahí no puedes hacer nada Pero bueno Aquí estamos peleando Con estas personas Para ver Quien obtiene el lugar Pero mi moto En este caso No es muy rápida La que escogí Es más acrobática En este caso Y pues ahí Me están arrebasando Estas personas Que de hecho Alguien ya se mató Por eso estamos En séptimo lugar Alguien ya se mató O algo le pasó No sé Pero estamos En séptimo lugar En estos momentos Que hay que tratar De usarlo Aquí vamos a aprovechar La bajada Para poder ahorita Subir De buena forma Miren Ahorita estamos En sexto lugar Porque por lo mismo Alguien chocó O se salió De la pista Yo que sé Hay que tener cuidado Ahí porque casi Chocábamos Y tener cuidado Con las motos Que caen Porque en una de esas Me caen Me chocan Y ahí quedo Así que hay que Tener cuidado aquí Y vamos a ver Si tratamos de Vamos a ver Si podemos Alcanzar al tipo este Que la verdad Es que no creo Está muy difícil Y bueno Aquí vamos a aprovechar El caballito Y hay que tener cuidado Aquí Uy Ese tipo casi Se sale de la pista Como les digo Las curvas Son muy cerradas Y en este caso Aunque vayas En primer lugar Los primeros lugares Siempre van así Como con herbidos Yo supongo Porque los están Presionando A las personas De atrás Por quitarles el lugar Entonces Estas carreras Son muy Como les diría Son muy impredecibles En este caso Para saber Quien gana O quien no Entonces Pues hay que tomárselo Con calma Tampoco es que Que vayamos muy presionados Solo es un juego Y la verdad Es que a mi Me divierten Mucho estas carreras Más que nada Por las acrobacias Y por todo eso O sea A mi no me interesa Mucho ir en primeros lugares Lo que me gusta Es ir haciendo acrobacias Etcétera Etcétera Además que pagan muy bien Eh Si que los golpes Pagan demasiado Pero digo Si te juegas varias De estas carreras Por diversión Etcétera Etcétera Pues la verdad Que te vas a divertir Mucho Y lo mejor Es que vas a ir Ganando dinero Poco a poco En este caso Yo ya subí De Creo que del nivel El 68 Subí el 71 Eh Nada más por jugar Nuestras cuantas carreras Y pues he ganado Bastantito dinero Entonces yo creo Que ese dinero Lo voy a ahorrar Y luego lo voy a invertir De alguna forma No sé Tal vez me haga VIP VIP Algo así Y Y con eso Pues puedes Puedes hacer Creo que unas misiones Puedes contratar gente Como guardaespaldas Algo así Y bueno Pues eso está muy guay Quedamos en octavo lugar Que no está tan mal Digo Por lo menos No fuimos el último Eh Duró 6 minutos La carrera Eh Nos dan 7000 Eh De dinero Y 2700 De experiencia Como les digo Pues está muy bien Y bueno Pues la verdad Es que está Demasiado bien Ok Aquí El ganador Es este tipo Muy bien Y bueno Pues espero que les haya gustado El video Si les ha gustado Denle like Para seguir subiendo Videos de este tipo Y bueno Pues nos vemos En otro video Y hasta luego No 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 Gracias.